¿Cómo estás, señor Víctor? Fascinado, feliz con la inauguración de estos Juegos Bolivariados. ¿Contento? Efectivamente, realmente es un resultado que lo hemos tenido gracias al esfuerzo de todo un equipo de trabajo. La voluntad y el deseo de que nuestra Perú, nuestro país, sea ejemplo de hermandad, de eficiencia, de calidad humana, de calidad profesional. Creo que el resultado de esta inauguración nos da esa satisfacción de saber que hemos cumplido el encargo y la misión que se nos ha convertido. Claro, porque es una ardua tarea, sin duda, esto recibe, empieza, ¿no? Trabajo tenemos para muchos días acá, con la expectativa de que también nuestros deportistas saquen la cara por nuestro país, aprovechando el hecho de estar en el local. Efectivamente, esa es una opción, pero como hemos dicho, ya el éxito está en poder competir. Y las medallas no es sino el resultado de un esfuerzo y de un trabajo de muchos años. Pero para nuestros deportistas el hecho de haber podido lograr una clasificación y estar ya presentes en un juego, llamémosle en este caso a Bolivariano, mañana a un Panamericano, pasado a una Olimpiada, simplemente la presencia de ellos ya es decir, somos los mejores del Perú, aunque no hayan medallas. Su sacrificio, su esfuerzo, su dedicación, su preparación deportiva hace que todos los peruanos nos podamos sentir orgullosos de nuestra delegación.